Hola, buenos días, bienvenido. ¿Me permite tomarle la temperatura? Gracias, bienvenido. ¿Es su primera vez en la clínica? Bueno, no te preocupes por nada, que te vamos a ayudar. Seguramente tienes muchísimas preguntas sobre la clínica, el procedimiento para la cirugía. Yo estaba así mismo de perdida la primera vez que vine, pero te voy a llevar con las coordinadoras que tienen toda la información que tú necesitas, así que acompáñame. A la primera que vamos a ver es a Rosa, una de las estrellas aquí en lo que es coordinación. Buenos días, Rosa. Buenos días, qué placer. Hoy vengo acompañada con esta belleza que me encontré en el lobby. Un gustazo, toma siempre. Está descoordinada, pero la vamos a coordinar ahora mismo, porque tiene algunas dudas, quiere información sobre cirugía, y ahora mismo la vamos a convencer, porque está en la clínica número uno de toda la nación, así que aquí ella te va a dar toda la información pertinente. Bueno, es un placer, en primer lugar, que esté con nosotros aquí en My Cosmetic Surgery, como dice la señora Yadayana. Un gustazo. Gracias, mi amor. Muy bien, mi cariño. Y nada, esta es la primera parte, que es donde vas a poder ver una coordinadora, que te va a poder dar toda la información. Estas coordinadoras son como la mano derecha de nuestros doctores, así que estás en el mejor lugar y ellos te van a llevar de la manito hasta que usted logre su cirugía, y quede bien feliz y bien contenta. Te voy a seguir llevando por todas las oficinas para que te vayas de aquí complacida con toda la información que tú necesitas. Así que vamos. Gracias, Rosa. Un placer. Me encanta tenerla aquí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás a gusto? ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Ir al baño? Ok, pues ahora te voy a llevar con Senia, otra de nuestras coordinadoras estelares, súper atenta, simpaticísima y muy informada, bueno, como todas nuestras coordinadoras. Gracias. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Vengo acompañada con esta preciosura que está, pues, necesitan información porque quiere ser una de nuestras chicas Made in My Cosmetics Surgery futuras, y entonces ya fuimos por la primera parte a hablar con Rosa, ahora queremos contigo para que ella sepa los pasos a seguir y esté más informada. Ok, hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Senia, soy coordinadora acá en My Cosmetics Surgery. Es un placer tenerla acá. Esta es una primera entrevista donde vamos a estar conociendo fundamentalmente cuestiones relacionadas con tu salud para ver si eres, o sea, si se puede hacer el procedimiento estético que estamos seguro interesada en hacer con nosotros. Bueno, primeramente déjame preguntarte, ¿tienes algún padecimiento médico, alguna enfermedad crónica que debamos conocer? ¿Tomas algún medicamento específico, quizás para dormir, algunas infusiones, estás tomando algún medicamento para adelgazar? ¿Fumas? ¿Haces algún tipo de droga, sea consumes alguna sustancia ilegal? Pues bueno, creo que esta primera entrevista ha sido bien fructífera, todo se encuentra muy bien y creo que puedes seguir avanzando en este proceso para tu cirugía. Estás mejor de lo que creíamos. Solamente te faltan los laboratorios. ¿Estás listo para entrar a la cirugía? Pero primero te voy a llevar a que sepas cómo puedes financiar tu cirugía. Vamos allá. Gracias, Senia. Ha sido un placer. Vamos, acompáñame. Esa es una de las mayores preocupaciones de nuestros pacientes. Bueno, tienes muchísimas opciones, pero te voy a llevar con una de nuestras coordinadoras que te va a sacar de todas tus dudas. Denise es la persona con la que tú quieres hablar ahora mismo, lo sé. Adelante. Buenos días. Buenos días. Aquí vengo acompañada con esta preciosura que está buscando información para su cirugía. Ahora mismo estamos muy interesadas en la parte financiera. Perfecto. Estás en el lugar indicado. En este momento tenemos diversas financieras. Con nosotros acá puedes pagar tu cirugía, ya sea con cash, tarjeta de crédito, débito. Venga para acá. Este es el mes de las promociones. Puedes ir haciendo en caso que no tengas el crédito muy bueno. No te preocupes. No importa. Contamos con layaway, que consiste en que el paciente da un depósito con nosotros, un inicial, y puedes ir pagando tu cirugía poco a poco. No importa qué cantidad mensual puedas mandar, ya lo tienes reservado. Lo importante es que vengan. Vengan para acá. Acá los esperamos. Michael Schmerich. Eso es triste, que tú sales de aquí, lista. Muchas gracias Denise. Bueno, y estás complacida. Para ver si yo la primera visita en Michael Schmerich no ha ido tan mal, ¿verdad? Yo sé que toda esta es una información que tienes que procesar, así que piénsalo con tranquilidad. De todas formas, recuerda que aquí en la sede de la Coral Way siempre estamos disponibles para hacer tus sueños realidad. Y cuando estés lista, solamente tienes que llamar al 305-264-9636. Aquí te esperamos. ¡Suscríbete al canal!